Isaac Aquino Zapata es el primer quintanarroense en obtener el premio nacional de la juventud 2018 en toda la historia del estado de Quintana Roo, galardonado con la distinción, discapacidad e integración por sus grandes logros en la trayectoria paralímpica de más de 20 años, premio que recibió de las manos del presidente de la república Enrique Peña Nieto. Nació el 17 de julio de 1989 en la ciudad de Cancún e hizo de la natación su forma de vida hasta convertirse en un atleta paralímpico. Es campeón mundial juvenil de natación en Nueva Jersey 2008 y también seleccionado nacional en el Panamericano de Colombia en natación 2009. Por su desempeño y trayectoria a favor de las personas con discapacidad, se le otorgó en 2014 el premio estatal de la juventud. Actualmente es campeón en la categoría de natación de los Juegos Nacionales Deportivos sobre silla de ruedas 2018 y coordinador estatal de la recreación, cultura y deporte adaptado en el sistema estatal del DIF de Quintana Roo.